Me limita a observar desde el otro lado de clase Cómo funciona el colegio y nuestros compañeros hacen Hemos perdido los puntos que nos dieron Yo no sucumbí a eso, no sucumbí al dinero Nadie se preocupa, por nadie me lo temía No está equilibrada la balanza y en armonía Quizá debería tener a mi lado a Oriquita Lo que es buena persona aunque parezca una chica fría Si necesitan ayuda allí estaré Pero tú has caído en mi red, jugaré contigo como quiera En aquella sala blanca aprendí a nunca enloquecer Y a convertirme en un depredador y a vosotros mi presa No quiero llamar la atención de nadie en el centro No muestro mi otra cara y otros no dudan hacerlo La igualdad es mentira, siempre sucumben a algo Lo que viene de la debilidad siempre es algo malo Quieren echarme, pero no saben Que soy como esa mancha que nunca piensa borrarse Mis alas no se quemarán si yo puedo evitarlo El infierno son los otros, ellos tienen sus pecados Quieren echarme, pero no saben Que soy como esa mancha que nunca piensa borrarse Mis alas no se quemarán si yo puedo evitarlo El infierno son los otros, ellos tienen sus pecados Yo no seré Icaro, me alejaré del sol Para que caigas en mi manipulación Todos tenemos dos caras, es inevitable Voy a esconder la mía, yo me mantendré implacable Pretendo ayudarte a llegar a la clase A Pero no te vuelvas a meter en mi vida Yo no tengo amigos, considero como tal Para mí solo fuisteis herramientas a las que usar Me da igual sacrificar a peones de mi tablero Si puedo ganar y alcanzar aquello que yo deseo Son tontos aquellos que esconden su talento Yo busco la libertad sin más, es lo único que quiero Lo más importante en esta vida es ganar Y si tengo que quemar algo simplemente arderá Hacer colegas está bien pero sin más Estáis bajo mis hilos y como tal os voy a controlar Quieren echarme, pero no saben Que soy como esa mancha que nunca piensa borrarse Mis alas no se quemarán si yo puedo evitarlo El infierno son los otros, ellos tienen sus pecados Quieren echarme, pero no saben Que soy como esa mancha que nunca piensa borrarse Mis alas no se quemarán si yo puedo evitarlo El infierno son los otros, ellos tienen sus pecados Oslo son los otros, ellos tienen sus pecados El infierno son los acordes El confgua med Zachariq Feliz invierno son los otros, ellos tienen sus pecados Abraje asmere a caminata Subtitleuleil Subtitleil Respeodir